muy buenas como están espero estén bien bueno se confirma se confirmaría según lo que están diciendo acá en estas notas ya saben que todo hay que tomarlo con pinzas todo hay que tomarlo con pinzas dentro de las noticias del señor de sanillo los anillos de poder porque todas son noticias que se contradicen de sí todas son fuentes que luchan por decir una cosa y luego la misma la misma fuente el mismo diario se contradice así que bueno es muy difícil pero bueno según lo que están diciendo acá se confirma la fecha de lanzamiento de la temporada 2 de los anillos de poder porque es noticia esto porque primero bueno teóricamente se tendría que estar este año 2024 eso fue lo que dijeron al principio y luego dijeron no me parece no vamos a llegar me parece no vamos a llegar llegaríamos capaz que en 2025 en realidad primero dijeron fines de 2024 diciembre más o menos habían dicho y luego dijeron que no que no llegarían y que llegarían en 2025 no entiendo por qué se demoran tanto porque habían dicho que tenían todo escrito todo listo y todo grabado recordemos que y esto es importante presten atención que habían dicho que ya tenía todo escrito y ya tenían todo filmado terminado hasta la última escena antes de la huelga de guionistas del año pasado y eso fue clave porque se suponía que house of the round bueno ya lo tenía todo listo y de hecho ya sacaron la fecha de estreno sacaron tráiler sacaron póster sacaron todo ya sabemos pero los anillos de poder no entonces ellos dijeron no 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 pero ya lo terminamos ya lo terminamos porque con la huelga de guionistas y luego la huelga de actores se suponía que no podían seguir con eso y que se retrasarían pero ellos sin ningún tipo de confirmación era ellos dijeron que habían terminado todo entonces bueno ok perfecto luego dijeron que no que se atrasarían por culpa de la huelga pero como no era que ya lo tenías todo hecho raro bueno después dijeron que iba a ser en 2025 y así 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 llegamos hasta ahora se confirma la fecha de lanzamiento de la temporada 2 de los anillos de poder lo que revela cuando se espera que el programa de los anillos de poder regrese a prime video esto es noticia de hoy en el momento que sale ya lo estoy leyendo se ha confirmado la fecha de lanzamiento de los anillos de poder revelando cuando se espera que la serie regrese a prime video estrenada en 2022 la serie ambientada bueno acá te cuenta toda la historia de los anillos de poder ahora se ha confirmado que la fecha sería según de hollywood reporter la segunda temporada se estrenaría a finales de este año fíjate la vuelta que te dice para decirte la fecha y al final te dice a finales de 2024 o sea volvimos a la primera de las versiones que era finales de 2024 finales de 2024 que sería sería diciembre como dijeron un momento sería noviembre sería octubre sería septiembre que fue cuando fue la temporada anterior recordemos que en su momento habían competido con house of the dragon y house of the dragon este año creo que es en agosto ese mitad de año house of the dragon así que esto lo harían luego más tarde ok perfecto pero todavía no estarían confirmando la fecha lo que sí estarían confirmando que evidentemente sería en 2024 es que tienen que hacerla en 2024 no les queda otra yo no entiendo por qué las tiran tanto porque tiene que hacer otras temporadas más entonces se le está haciendo un chicle enorme y además la gente va perdiendo cada vez más el interés se va cansando cada vez va perdiendo más el interés ya casi ni se acuerdan de que había pasado entonces la verdad que no les conviene esto yo la verdad sinceramente creo que no fue buena idea esto de estirarlo creo que el año pasado tendría que haber hecho de la segunda temporada este año tendría haber hecho la tercera temporada recordemos el año pasó no salió house of the dragon no tenía competencia la única entre muchas comillas competencia de fantasía épica medieval era the witcher the witcher temporada 3 la última de harry cavill tenés reseña de todo eso en mi canal la sufrí y acá te la contamos y la verdad que no fue muy buena entonces la vara estaba bajísima y no tenías más competencia no tenías otra cosa entonces tendrías que haberlo hecho el año pasado porque por más mala que sea tenía la vara muy baja ahora estiraste generaste expectativas house of the dragon se va a estrenar antes te va a llenar todo el camino te va a decir ok esto es una serie de fantasía de nuevo lo va a hacer no sé si es la mejor estrategia la que está haciendo amazon con esto no lo sé pero bueno la noticia confirma como parte de un informe más amplio que bueno los shoprunners patty mckay y jdpain habrían firmado un contrato de tres años con amazon mgm estudio también hablé de eso tenés vídeo en mi canal comenzando a trabajar en la temporada 3 cuando podría estrenarse la temporada 2 de los anillos de poder entonces en la temporada 2 tuvo un golpe de suerte ya que el rodaje terminó oficialmente a principios de junio del 2023 un mes antes de que comenzara huelga de saga bueno esto es lo que les había explicado eso es lo que ellos dijeron entonces entonces no habría ninguna excusa para retrasar el proyecto porque ya tendría que estar terminado desde junio de 2023 si bien aún no se ha anunciado la fecha de estreno exacta la confirmación de que la temporada 2 de los anillos de poder se lanzará en algún momento de 2024 es bienvenida en 2022 mckay dijo que la producción de la temporada 2 podría tardar un par de años más sugiriendo que podría no llegar hasta 2025 2026 falso eso es falso ellos dijeron que en 2022 dijeron que no iba a haber segunda temporada 2023 y que la siguiente temporada iba a ser 2024 eso es lo que dijeron luego con la huelga de guionistas y todo eso es recién en fines de 2023 cuando empezaron todas las producciones a retrasarse recién ahí dijo no 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 llegamos para 2024 llegará para 2025 luego dijeron que no que en realidad si seguían después dijeron que sí después dijeron que no después bueno ya saben es así es así y si te cansa escuchar eso imagínate yo que lo estoy leyendo todo el tiempo así que imagínate la temporada 2 entonces tuvo un golpe de suerte ya que terminó oficialmente a principio de 2023 y podría llegar a fin de año los anillos de poder y house of the dragon debutaron con unas semanas de diferencia en 2022 y dado que los programas de fantasía no se vieron afectados por las huelgas de sac after sus segundas temporadas deberían dirigirse nuevamente a fechas de lanzamiento similares la fecha de estreno de house of the dragon está a principios del verano 2024 verano hemisferio norte verano estamos hablando de europa eeuu invierno para los de sudamérica de 2024 según el jefe de hbo casey bloys teniendo en cuenta la fecha de estreno de los anillos de poder también podría dirigirse a un estreno de verano continuando la rivalidad amistosa entre los dos programas de fantasía miren acá lo que está diciendo que podría en realidad adelantarse y no hacerse en fin de año sino que podría ser a mitad de año los anillos de poder para coincidir con house of the dragon no lo sé lo que sí te cuento por si no lo recuerdan es que en su momento la primera temporada amazon había dado la fecha de estreno antes la había dado en diciembre ya se sabía con ese famoso trailer que estaban fundiendo metal y pusieron la fecha el 2 de septiembre justo 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 el aniversario de la muerte de tolkien entonces house of the dragon ya había dado la fecha y había dado la fecha a mitad de año cuando sucedió esto un par de meses después y salieron las fotos de los anillos de poder la primera temporada la famosa foto de los elfos de las enanas de todo eso salió el trailer empezó todo esto de el fan baiting atacar a los fans y los insultos a los fans de parte de los medios oficiales y todo eso bueno ahí en ese momento house of the dragon hbo cambió la fecha para coincidir con los anillos de poder semana tras semana una apuesta muy alta porque si vas a hacer eso es porque estás seguro de que tu producto es mejor y seguramente porque tengas esa información así que bueno y el resto es historia tenías una semana causa de dragón y una semana los anillos de poder y semana a semana se veía la enorme diferencia y contando con que los anillos de poder tenía el triple de su presupuesto entonces interesante interesante vamos a ver qué es lo que sucede en esta segunda temporada vamos a ver qué es lo que pasa en esta segunda entrega y es que piensan volver a coincidir y competir semana tras semana o deja amazon que house of the dragon se estrene primero y luego ellos para no competir semana tras semana pero bueno de nuevo eso también tiene un riesgo porque house of the dragon se estrenan antes y ya te deja la vara no sé si alta porque no sé cómo será la segunda temporada pero al menos la primera temporada fue muy buena fue muy bien recibida y había dejado vara muy alta si la segunda temporada vuelve a hacer lo mismo la tiene difícil yo si fuera seo de amazon bueno primero cancelaría y lo volvería a hacer no seguiría con los míos y todo eso pero bueno si no me queda otra lo haría antes para mí lo más lógico es hacerlo antes y luego house of the dragon porque ahora en este momento la gente no tiene otra cosa de fantasía épica medieval lo último que vieron fue de witcher y fue malísimo la tercera temporada y no no quedó más nada entonces es ahora el momento lo tendría a hacer no sé a principio de año y luego dos meses después house of the dragon y se verá pero bueno si llegaste hasta acá te dejo también algunos titulares que como para más o menos qué es lo que nos puede llegar a esperar de la segunda temporada de los anillos de poder uno por ejemplo te dice el adelanto más atrevido la segunda temporada de los anillos de poder demuestra que prime video aún no conoce a su audiencia así que si tenían lo de fe y perdón estos son fuentes que son pro amazon a favor de amazon es no te estoy trayendo una fuente que sea en contra no todo lo contrario son las fuentes que más defiende amazon así que mirá lo que te están diciendo en director de la directora de realidad porque ahora son todas mujeres la directora de los anillos de poder se ha burlado de la temporada 2 diciendo que será más atrevida y aunque la tierra de medida ciertamente puede ser oscura la moda y el nerviosismo no son camino a seguir básicamente lo que te está diciendo es esto que la directora la directora esto está traducido gente la directora de los anillos de poder dice que la temporada 2 será más atrevida de los anillos de poder enfrenta las críticas por desviarse al canon pero sin embargo seguirán desviándose al canon la hará más oscura más atrevida lo que no puede no alinearse con el tono establecido de la tierra media o sea no van a respetar nada es posible un cambio hacia el nerviosismo podría alterar el equilibrio de la fantasía que logró la primera temporada con el riesgo de un impacto negativo en la reputación del programa entre los entusiastas de tolkien bueno a esos si te quedó alguno sería si te quedó alguno igual hay gente que se come cualquier cosa entonces listo fin en fin otra por ejemplo dice porque los problemas del canon de siguen los anillos de los anillos de poder será mucho peor en la segunda temporada los problemas canónicos de los anillos de poder serán más difíciles de resolver en la segunda temporada y aquí porque la serie de fantasía de amazon está en peligro el problema es que es casi imposible volverla más canónica por más que ellos mismos hayan dicho que la iban a ser más canónica y casi imposible porque se desviaron tanto que tendrías que volver vuelta atrás o sea tendría que despertar al área y pensar que todo eso fue un sueño o sea y para que vi la primera temporada sería eso pero bueno la promesa canónica de segunda temporada de los anillos de poder podría ser difícil de cumplir ok pero entonces de nuevo vuelven a prometer algo que no cumplen espectacular ya estamos acostumbrados con esta gente pensar 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 que los mismos shock runners que te prometieron algo en la primera temporada no lo cumplieron te volvió a prometer algo en la segunda temporada ya te están diciendo de los mismos defensores de la serie te están diciendo mira me parece que no la va a poder cumplir pensás que esos mismos shock runners tienen de nuevo contrato para la tercera temporada y los felicitan y todo eso no sé estamos en un mundo muy loco pero seguimos si eso te parecía poco bueno morfitt clark se burla del futuro de galarian en los anillos de poder la estrella de los anillos de poder morfitt clark quien interpreta galadriel habla sobre el viaje de galaria en la segunda temporada y el destino de que elevor y su dinámica favorita los anillos de poder se te cae de risa básicamente en la cara le habían preguntado sobre cómo sería más canónica y todo eso y sobre su relación con que elevor el esposo de galadriel y obviamente bueno no pueden decir nada porque es una cuestión de secreto y spoiler y todo eso pero bueno como que se les cae de risa en la cara esto se suma a ese rumor de que aparecería que elevor el esposo de galaria en la segunda temporada pero que en realidad sería sauron disfrazado o sea que aparecería pero es un chiste puede ser puede ser y puede ser por eso la reacción de ella acá no se derrisa en la cara de los fans básicamente pero bueno en fin en fin en fin sigamos con la última el nuevo personaje de los anillos de poder podría crear un romance incómodo más 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 que galaria con sauron más que eso a ver que podría llegar a ser que otro romance podría llegar a ser incómodo más que galaria con sauron bueno que por cierto que al área a todo eso ya estaba casada y tenía una hija pero bueno los anillos de poder podría crear un romance incómodo con la introducción de un nuevo personaje en la segunda temporada creando una brecha entre galariel y el ron básicamente lo que te dice esta nota es bueno que aparecería que le brían la hija de galariel y kelemor los anillos de poder podrían tener dificultades mostrando a el ron con que le brían como amantes claro el tema es este básicamente lo que te está diciendo es que galaria tiene una hija que acá en la serie no te la mostraron y la hicieron demasiado joven e inmadura de hecho lo dijeron joven rebelde inmadura bueno lo dijo amazon en fin entonces ahora tendrías que mostrarme al esposo y tendrías que mostrarme a una hija y según lo que están diciendo acá aparecería la hija como bebé como ni como niña quizá o sea veníamos todo eso imagino que harán un salto temporal porque el actor de el ron también es muy joven entonces porque de nuevo el ron tiene que tener tiene que casarse con que le brían con esa hija de galariel y tiene que tener descendencia de ahí por ejemplo sale arwen sea es fundamental eso no podés altertelo porque si no aragorn se queda sin arwen el problema es que al hacerme a galariel demasiado joven como harías con el ron porque lo que está diciendo acá no tiene mucha diferencia de edad el ron necesita un interés amoroso en los anillos de poder pero no sería que le brían o sea que se enamoraría de otra cosa para que luego pase el tiempo y se enamoré de que le brían pero de nuevo tenemos en un tema con la edad con las edades como dice el ron ayudando a galariel a criar a su hija para luego cortejando la cuando todos los involucrados parecen tener entre 20 y 30 años podría ser algo inquietante si me pregunta por el canon de tolkien no no tiene ningún sentido esto galariel es mucho más grande que el ron es mucho más grande que casi todos es mucho más grande que y galar por ejemplo mucho más grande que que le brimbor entonces por eso es más grande en edad y tiene una hija que puede tener la edad suficiente como para casarse con el ron pero bueno acá no sé cómo lo van a hacer no no lo sé no sé me imagino es un salto temporal harán un salto temporal de ahí harán que uno envejece más que el otro y listo ojo a ver no es la primera vez que lo hacen de hecho house of the dragon también hizo algo así medio extraño cambiando a las actrices por otras actrices y a los otros que no envejecieron tanto entonces como raro queda que puede ser que haga más o menos lo mismo pero bueno gente eso es un poco todo lo que tenemos hasta ahora lo interesante es que se confirmaría que los anillos de poder llegaría este año y me gustaría saber ustedes qué opinan de todo esto déjenmelo en los comentarios si llegaste hasta acá ya sabes deja un like comentar y suscribirte suscribirte para que puedas hacer más vídeos como éste es fundamental eso es un clic nada más y a nosotros creadores de contenido nos ayuda muchísimo así como también te invito a ver los vídeos que aún no hayas visto que hay muchísimos más de 700 vídeos en el canal así que pasa por el canal y revisar así como también te invito a seguirme en las redes sociales tengo twitter tengo twitch tengo instagram tengo todo así que todo lo tenés en la descripción para mí es un placer poder hablar con ustedes de todo esto gracias por llegar hasta acá gracias por escuchar gracias por compartir este mensaje cosa que es fundamental y sin nada más que decir les mando un saludo les mando un abrazo y como siempre los espero y los veo en el próximo vídeo muchas gracias por escuchar